unidos por cristo y maría y alianza con dios por la vida presentan el santoral de hoy 25 de octubre este día celebramos a san gaudencio de brecia quien fuera un obispo él nació en brecia italia a mediados del siglo cuarto san gaudencio se educó bajo la tutela de san filastrio obispo de brecia a quien llama su padre después de ganarse una buena reputación por su santidad viajó al oriente donde obtuvo aún más fama en su ausencia fue elegido como obispo por el pueblo al morir san filastrio aunque se consideraba indigno de recibir ese honor los obispos orientales lo influenciaron para que lo aceptara y en el año 387 fue consagrado por san ambrosio él fue un predicador de gran fuerza y desde sus 21 sermones le han sobrevivido hasta la fecha dando amplio testimonio de ese hecho gobernó su sede con prudencia y humildad inspirando a sus fieles a imitar constantemente al divino maestro jesús en el año 405 acompañado de otros dos fue enviado por el papa inocencio primero y por el emperador honorio al oriente a defender a san juan crisóstomo delante de arcadio sin embargo se le impidió está a esta comitiva a representar delante de arcadio a crisóstomo y nunca intercedieron formalmente por san juan los tres hombres fueron devueltos a roma en un barco tan poco seguro para la navegación que casi se hundió y tuvieron que abandonarlo en la absaco más tarde san juan le escribió una carta a san gaudencio dándole las gracias por su esfuerzo aunque no habían dado frutos sus esfuerzos de todas maneras se le envió ese mensaje este santo varón murió alrededor del año 410 y fue llamado por rufino la gloria de los doctores de la época en que vive oremos oh dios luz y pastor del alma tú estableciste a san gaudencio como obispo de tu iglesia para alimentar tu rebaño con su palabra y formarlo con su ejemplo ayúdanos con su intercesión a mantener la fe que él enseñó con su palabra y a seguir el camino que nos mostró con su ejemplo amén este fue el santoral de hoy éxito o o o o o o Gracias por ver el video.